Bienvenido al taller anual del Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil 2023. El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos, CACFP, por sus siglas en inglés, es un programa federal que proporciona reembolsos por comidas y refrigerios nutritivos a niños y adultos elegibles que están inscritos para recibir atención en centros de cuidado infantil, hogares de cuidado diurno y centros de cuidado diurno para adultos participantes. CACFP también proporciona reembolsos por comidas servidas a niños y jóvenes que participan en programas de cuidado después de la escuela, niños que residen en refugios de emergencia y adultos mayores de 60 años o que viven con una discapacidad y están inscritos en guarderías. CACFP contribuye al bienestar, crecimiento saludable y desarrollo de niños pequeños y adultos en los Estados Unidos. Los temas que se tratarán en este taller serán patrón de comida acreditación de equivalentes de OZ para granos conteo de comidas horarios y espacios para las comidas requisitos de mantenimiento de registros procedimiento de presentación y revisión de reclamos sistema de reembolso visitas de seguimiento hijos propios del proveedor capacidad de licencia menús planeados derechos civiles por favor. Asegúrese de tomar la breve prueba después de ver este video. Los temas que se tratarán en este taller serán patrón de comidas recuentos de comidas horarios de comidas y espaciado requisitos de mantenimiento de registros procedimiento de presentación y revisión de reclamación y sistema de reembolso visitas de monitoreo hijos propios del proveedor capacidad de licencia menús planificados derechos civiles quiz. Primero discutiremos el patrón de comidas para la participación infantil. Todos los bebés en el hogar de cuidado diurno deben estar inscritos. Los padres o tutores deben ser notificados de que se ofrece una fórmula infantil fortificada con hierro sin cargo. El padre o tutor puede rechazar la fórmula del proveedor firmando un formulario de rechazo proporcionado por el patrocinador. Los padres o tutores pueden proporcionar solo un componente para una comida reembolsable. Ejemplo, los padres proporcionan leche materna. Los proveedores deben proporcionar los componentes restantes. Acreditación de granos como equivalente en onzas a partir del 1 de octubre de 2021. Los cereales servidos como parte de las comidas y meriendas reembolsables deben acreditarse como equivalente en onzas en el programa de alimentos para el cuidado infantil. Los operadores de CA y CFP deben asegurarse de ofrecer el tamaño mínimo requerido de la porción de granos acreditables en equivalente de onzas para cada grupo de edad para cada comida y refrigerio servido. Mantenga el patrón de comidas donde se pueda ver fácilmente para ver cuánto se debe servir a cada bebé según su edad. Los cereales para bebés y los cereales listos para comer deben estar fortificados con hierro. Los cereales listos para comer no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca. Todos los cereales servidos deben ser enriquecidos, fortificados o ricos en cereales integrales. Gracias por ver el video. Patrón de comidas para niños se debe servir leche sin sabor al 1% o sin grasa a todos los niños mayores de 2 años. Se sirve leche entera sin sabor a niños de un año de edad la leche al 2% no es una leche creíble. Por favor, no le dé leche al 2% a ningún niño de ninguna edad. Los jugos de frutas no son un componente creíble cambiar inmediatamente de leche entera a leche baja en grasa o sin grasa cuando un niño cumple 2 años puede ser un desafío. El USDA permite 24 a 25 meses tiene un periodo de transición de un mes. Granos. Limite la carne barra sustituciones de carne para el componente de grano entero en el menú del desayuno a no más de 3 veces por semana. Postres a base de cereales no reembolsable. Donas barras de cereal barras de desayuno barras de granola rollos dulces pasteles tostados pastel brownies. Una comida rica en granos integrales debe servirse una vez al día y debe ser 100% integral. Las etiquetas que dicen 6 gramos de granos integrales, 8 gramos de granos integrales no son 100% granos integrales y por lo tanto, no son granos integrales creíbles. Los cereales que cumplen con el componente rico en cereales integrales son cereales que contienen al menos un 50% de cereales integrales y el resto del grano en los alimentos enriquecidos o 100% de cereales integrales. Granos. Limite la carne barra sustituciones de carne para el componente de grano entero en el menú del desayuno a no más de 3 veces por semana. Postres a base de cereales no reembolsable. Donas barras de cereal barras de desayuno barras de granola rollos dulces pasteles tostados pastel brownies. Una comida rica en granos integrales debe servirse una vez al día y debe ser 100% integral. Las etiquetas que dicen 6 gramos de granos integrales, 8 gramos de granos integrales no son 100% granos integrales. Y por lo tanto, no son granos integrales creíbles. El USDA-CACFP requiere que al menos una porción de grano contenga un componente rico en grano integral. Los cereales que cumplen con el componente rico en cereales integrales son cereales que contienen al menos un 50% de cereales integrales y el resto del grano en los alimentos enriquecidos o 100% de cereales integrales. 3. Declaración de la FDA. Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales y bajos en grasas, grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales y otros alimentos vegetales y bajos en grasas, grasas saturadas y colesterol pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. 4. Regla de 3. El primer ingrediente debe ser de grano entero y los dos siguientes ingredientes de grano deben ser granos integrales, granos enriquecidos, salvado o germen. 5. Alimentos cumple con los criterios ricos en granos enteros bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 6. La documentación adecuada de un fabricante o receta estandarizada puede demostrar que los granos integrales son el ingrediente principal del grano por peso. 6. La documentación adecuada de un fabricante o receta estandarizada puede demostrar que los granos integrales son el ingrediente principal del grano por peso. 7. Uso de equivalentes de onzas para granos Uso de equivalentes de onzas para granos Los granos son una parte importante de las comidas en el Programa de Alimentos para el Cuidado Infantil. Para asegurarse de que los niños obtengan suficientes granos en las comidas y meriendas, las cantidades requeridas para los componentes de grano se enumeran en el patrón de comidas como equivalentes en onzas. Los equivalentes en onzas le indican la cantidad de grano en una porción de alimento. 7. Uso de equivalentes de onzas para granos Hay tres formas de determinar la cantidad de un artículo que necesitas servir en las comidas y meriendas. 8. Uso de equivalentes de onzas para granos Todas las hojas de trabajo se pueden encontrar en los sitios web proporcionados en esta capacitación. 8. Uso de equivalentes de onzas para granos Al servir yogures el requisito para el yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcar por cada 6 onzas. Asegúrese de guardar los recipientes hasta el final del día o tenga una fotocopia pegada en el refrigerador si el yogur está en el menú Mujeres, Bebés y Niños. WIC. Lista de alimentos autorizados Shopping Guide. El yogur se encuentra con el nivel de azúcar. Al servir cereales para el desayuno los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca. Tofu. El tofu es un componente reembolsable de carne barra alternativa a la carne debe estar preparado comercialmente fácilmente reconocible como sustituto de la carne. Trozos de tofu salteados. Contiene al menos 5 gramos de proteína por cada 2,2 onzas, equivalente a un cuarto de taza. Alternativas a la estera y la carne. La carne procesada y los sustitutos de la carne como palitos de pescado y nuggets de pollo deben tener una etiqueta si en o una PFS declaración de formulación del producto firmada por el fabricante que verifica la contribución del producto a los requisitos del patrón de comidas. Asegúrese de enviar la etiqueta si en o PFS y se utilizan alimentos procesados para que IFAM trate de no tirar las etiquetas hasta el final del día. Fotocopie las etiquetas y péguelas en el refrigerador. Tome una foto de cualquier etiqueta en un teléfono inteligente. Se adjunta una copia del nuevo patrón de comidas para niños. Manténgase en un área visible para asegurarse de que cada niño reciba la cantidad mínima. Recuerde servir tres componentes creíbles para el desayuno, los cinco componentes para el almuerzo y la cena, y los dos componentes creíbles para la merienda. Patrón de comida para niños. Las porciones y componentes alimentarios deben cumplir con los requisitos del CAF. A todos los niños deben ser servir barra diagonal ofrecer la misma comida a menos que tengan una declaración escrita. Todos los componentes deben servirse juntos. Trate de servir los componentes de los alimentos por separado para garantizar que los tamaños y componentes de las porciones cumplan con el requisito del CAF. Evite los alimentos mixtos, es decir, la sopa de verduras. Recuento de comidas. Solo reclamar niños que han recibido una comida barra diagonal snack. Tenga cuidado al hacer clic en el nombre de cada niño en Kikare. Los recuentos y menús de comidas deben publicarse a las 10 p.m. todos los días. Las comidas registradas antes de que se sirva la comida serán desautorizados. La hoja de trabajo diaria de comidas debe hacerse solo cuando hay problemas técnicos notificados por el menú de minutos y entregados por la mañana después. Imprima una hoja de trabajo adicional de comidas diarias haciendo clic en informes hoja de trabajo, hoja de trabajo de comidas diarias. Ejecutar en Kikare. Conteo de comidas y espaciamiento. Al programar los horarios de las comidas, la hora del desayuno debe servirse antes de las 8 y 45 a.m. El almuerzo se puede servir entre las 11 a.m. y la 1 p.m. Y la cena se puede servir entre las 4 p.m. y las 7 p.m. Espaciamiento de las comidas principales. Del desayuno al almuerzo y del almuerzo a la cena debe haber un intervalo de 3 horas entre el comienzo de una comida y otra. Espaciamiento de la comida principal y la merienda. Desayuno a merienda a M. Refrigerio de la mañana al almuerzo. Almuerzo a la merienda de la tarde. La merienda de la tarde a la cena debe tener un intervalo de 2 horas desde el comienzo de la comida hasta la merienda o desde la merienda hasta la comida. Los proveedores deben servir las comidas según lo programado. Sirviendo antes sin previo aviso, no se permitirá la comida. Si cambia el horario de las comidas, informar al personal de KFAM lo antes posible. Todos los cambios deben hacerse al CD y Departamento de Educación de California. Mantenimiento de registros y requisitos. Los proveedores deben tener una copia del formulario de inscripción de cada niño. Todos los niños en la guardería deben estar inscritos. Los alimentos y la asistencia reclamados se pueden guardar o imprimir después de enviar el reclamo a KFAM. Cada mes copia del pago de la tasa de licencia actual copia del acuerdo permanente entre un patrocinador y un proveedor de hogar de guardería. Copia del informe de la visita de control. Impresión de Kit Kare. Formularios médicos para cualquier hijo. Formularios de rechazo para niños en la guardería que no participan en el programa de alimentos. Etiquetas de información nutricional para cereales, yogur, granos integrales. Todos los registros deben conservarse tres años más el año en curso. Procedimiento de presentación y revisión de reclamaciones. Mantenga el patrón de comidas donde se pueda ver fácilmente para ver cuánto se debe servir a cada bebé según su edad. Sistema de reembolso KFAM presenta reclamos a CDSS cada mes en o antes de la fecha de vencimiento de acuerdo con el contrato anual CDSS tiene 45 días o más para trabajar y procesar los reclamos enviados por KFAM una vez que KFAM recibe el cheque de reembolso del Estado. Nuestro gerente de finanzas deposita el cheque del Estado y comienza a preparar los cheques de reembolso para cada proveedor. KFAM debe enviar cheques de reembolso dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del cheque de reembolso del Estado por favor sea paciente. Visitas de seguimiento se realizarán tres visitas de monitoreo no anunciadas cada año Las visitas de control se realizan durante el horario de atención del proveedor el monitor observará. 1. Seguridad, niños y alimentos. 2. Porciones adecuadas y o calidad de las comidas. 3. El mantenimiento de registros está actualizado. 4. Capacidad de la licencia. Los proveedores deben permanecer dentro de la capacidad de su licencia. 5. Etiqueta 100. Yogur, leche, cereales y cereales integrales. Reclamaciones en bloque. Una reclamación en bloque se define como una reclamación de reembolso en la que la cantidad de comidas reclamadas para uno o más tipos de comidas es idénticos durante 15 días consecutivos dentro de un periodo de reclamación. Leche, 1%, sin grasa para niños de dos años en adelante. La emergencia de salud pública, PHE. Debido al final de la emergencia de salud pública, el monitoreo en el sitio comenzará a partir del 1 de julio de 2023. Propios hijos del proveedor. Hijos propios del proveedor se refiere a cualquier niño que reside en el hogar, como los propios hijos biológicos o adoptados del proveedor, nietos o hijos de compañeros de casa, que forman parte de la unidad económica. La comida para los propios hijos del proveedor solo se puede reembolsar si existen las siguientes tres condiciones. Los hijos del proveedor deben estar inscritos y participar en el programa de cuidado infantil durante el tiempo del servicio de comidas. Otros niños no residentes inscritos deben estar presentes y participar en el mismo servicio de comidas. El patrocinador del hogar de cuidado diurno tiene un documento de elegibilidad actual, menos de 12 meses, en el archivo para establecer los ingresos o la elegibilidad categórica para el hogar del proveedor o los niños de crianza. Formulario de beneficios de comidas. Los proveedores de nivel 2 no califican para reclamar a sus propios hijos, el niño debe estar inscrito como no participante en el programa de alimentos, y se debe enviar un formulario de rechazo. Capacidad de licencia. Recuerde mantenerse dentro de la capacidad de su licencia. Si no está seguro de la capacidad de su licencia, consulte con su especialista en licencias. Las siguientes diapositivas mostrarán cuál puede ser su capacidad de niños según su licencia. Esta es la capacidad de la licencia para seis niños. Gracias. Capacidad de la licencia para 12 niños. Y licencia capacidad para 14 niños. Renovación de octubre. Todos los formularios de inscripción vencen el 30 de septiembre de cada año. Cualquier niño nuevo inscrito en el mes de septiembre. El formulario de inscripción vence el 30 de septiembre. Ejemplo. El niño se inscribe el 6 de septiembre. Este formulario de inscripción vencerá el 30 de septiembre y se requerirá un nuevo formulario de inscripción con fecha del 1 de octubre. Todos los formularios de inscripción renovados deben enviarse antes del 5 de octubre de 2021 para recibir el reembolso de octubre a tiempo que IFAM enviará copias antes del 1 de octubre de cada mes cualquier niño nuevo inscrito después de que se envíen copias. El proveedor es responsable de imprimir desde Kikare y enviar el original a KFAM. KFAM no es responsable de ningún formulario de renovación no enviado. Asegúrese de conservar una copia de todos los formularios de inscripción antes de enviar el original a KFAM. No política de hogar si el proveedor y los niños no están presentes en la guardería sin previo aviso. No se permitirán todas las comidas del día. El monitor volverá a visitar el proveedor debe notificar a la agencia cuando la guardería esté cerrada y o marcar cerrado por negocios en el calendario de Kikare si el proveedor tiene un asistente. El asistente debe estar capacitado con respecto al programa de alimentos. Los asistentes deben conocer el patrón de comidas, las porciones y tener acceso a los registros. El personal de una agencia patrocinadora puede hacer contactos en el hogar con un padre barra tutor legal de un niño inscrito en la guardería para verificar la asistencia y la inscripción de un niño. Menús planeados que KFAM alienta a todos los proveedores a tener un menú planificado semanal barra mensualmente. Seguridad alimenticia. Lávese siempre las manos y use guantes antes de servir. Coloque todos los alimentos a 6 pulgadas del piso. Guarde los cereales abiertos dentro de un recipiente con tapa. Mantenga el refrigerador a 40 grados o menos. Los errores comunes cometidos son. Niño pendiente. Envíe por correo todos los formularios de inscripción tan pronto como se firmen. El niño excede dos comidas y una merienda o dos meriendas. Y una comida. El archivo del niño indica que el niño normalmente no asiste el día de la semana o no recibe comida. Por favor, hágamelo saber si el horario del niño necesita ser actualizado. No exceda la capacidad para niños en edad preescolar o bebés. El niño en edad escolar sirvió una comida cuando debería haber estado en la escuela. Recuerde agregar no hay clases en el calendario de Kikare para los niños en edad escolar presentes en la guardería durante las vacaciones y días festivos. Recuerde que la fecha en el formulario de inscripción debe ser la misma que la fecha de inscripción en Kikare. Derechos civiles Está prohibida la discriminación por motivos de raza, origen étnico, ascendencia y color, religión, sexo, orientación sexual e identidad de género, origen nacional, edad, estado civil y estado de pareja doméstica o discapacidad. La oficial de derechos civiles de KFAM es Catherine-Consulte-CACFP35 Procedimientos de quejas de derechos civiles que estará dentro de la carpeta que recibirá. Derechos civiles Procedimiento para el manejo de quejas Todas las quejas deben ser presentadas a KFAM CCFP, gerente, personal o director ejecutivo, preferiblemente por escrito I. Las quejas también se pueden presentar directamente a la EOC o al Departamento de Empleo Justo y Vivienda. Ver cartel y justicia para todos disponible en la oficina. El funcionario de derechos civiles de KFAM es el director ejecutivo. KFAM llevará a cabo inmediatamente una investigación. Cualquier hallazgo dará lugar a una remediación inmediata acción y los empleados responsables pueden estar sujetos a la acción disciplinaria. KFAM no tomará represalias contra nadie que presente una queja, independientemente de los hallazgos. KFAM se adjuntan algunos recursos útiles. Para obtener su certificado de capacitación anual de 2023, siga el enlace para realizar el cuestionario. Inglés Https2.s barra barra www.surveymonkey.com barra r barra vrm2jzz coreano Https2.s barra barra www.surveymonkey.com barra r barra vxj3cmh español Https2.s barra barra es punto surveymonkey.com barra r barra vm6 Https2.s barra vrm2jz cq todos los proveedores que hayan tomado el cuestionario y tosen, se enviará por correo a la casa del proveedor un certificado y una carpeta del taller. Todos los proveedores tendrán tres intentos para aprobar. Los proveedores que no completen el cuestionario deberán acudir a la oficina de Korean American Family Services para recibir capacitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.